Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! He he, boy What the hell is going on? Target lost Reloading The revived flight will arrive In one minute The safe zone is collapsing The air drop is in place The enemy No 쌍 Tres Tres Watch out Bugs are coming Tres 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 ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No! ¡Agaf! ¡Gracias! ¡No!